Gracias, por tu gracia, que en cien años nos has dado el amor. Un día como hoy, 14 de diciembre, pero del 2018, falleció Don Salvador Flores. Salvador Flores Huerta nació en Cueneo en 1934 y recibió el sacramento del orden en 1958. Pasó a formar parte de nuestro presbiterio en el año de 1965, ya que en ese entonces era el párroco de Tucuano. En seguida fue párroco en Tecario, Fátima, Ario, director espiritual en el Seminario Mayor, Vicario General. Después fue nombrado obispo de Ciudad Lázaro Cárdenas por el Papa Juan Pablo II y fue consagrado obispo en la Catedral de dicha ciudad el 24 de junio de 1993. En el 2006, le fue aceptada su renuncia y desde ese año hasta el día de su muerte, decidió vivir en el convento de las Capuchinas de Ario. Descansa en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!